Ah, qué anima, pero es el turno de los quilos. Señores, buenos días. Edificio 18. Por favor, salir con duví y mascarilla. Estamos repartiendo las penasas oligares del gobierno. Ah, qué anima, pero es el turno de los quilos. A ver si me da, voy a traer las otras cosas.